Cuando un timbre se abraza a las estrellas Cuando una guitarra llora folia Cuando las malagueñas les andan solas Y en el amanecer se duerme una isla Siento mi corazón que se acelera Y mi brisa canaria roba mis penas Siento este corazón que me late fuerte Porque esta tierra mía llena mis penas He visto a las estrellas hablar de amor He visto a la luna dormirse al sol He visto amanecer desde un volcán Y me perdí en la noche mirando al mar Una niña morena me enseñó a amar Conquistando caricias de la paisa He robado los sueños a un arrojón Sentimiento canario en el corazón Sentimiento canario en el corazón Sentimiento canario en el corazón He visto a las estrellas hablar de amor He visto a la luna dormirse al sol Y me ha visto a las estrellas Le he visto a las espacias de la paisa Le he visto a las estrellas Le he visto a las estrellas Le he visto a las estrellas Y me ha visto a las estrellas Sentimiento canario en el corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!